Nos encontramos aquí en el estero de la Garita Palmera, mejor conocido como el Zanjón. Hemos venido precisamente a esto, a buscar la concha burra. ¿Quién halló esta? La Pampán. Y esta es la que halló Dimas. O sea, la rebusca de la concha burra ha comenzado, señores. Sabemos que los caibiles aquí para esto, pues hay el queco. ¿Quién es el otro caibil que hemos traído? Ahí anda el marinerito Juina. Ahí anda el marinillo Juina. Y bueno, señores, como dijo Keiko, vamos a seguir el consejo de Keiko. Porque Keiko nos explicaba que la búsqueda de la concha burra es andar metiendo los pies. Andar buscando así en el lodo y ahí se encuentra como que fuera una piedra así como esta, miren, amigo. Así como esta. Esa es la propia concha burra. Pues vamos a dejarlo aquí en el... En la búsqueda de la concha burra hay que agarrarla ahí a la cuarta zona. Ah, pues que no lo cuento, pues cuando uno comienza a andar en la búsqueda. Solamente le dicen que hay que meter los pies hasta el fondo, pero no le dicen que puede encontrar su pedazo de huiste también ahí. Los arizos. Tenga cuidado con los huistes ahí. Va, porque vos vas a ver que es un huiste, va. Un huiste es un pedazo de vidrio. Un challe. ¿Verdad? Un challe. Un challe, va. Un challe. También, va. Pero el huiste a veces es chupado, marito. Como podemos ver todavía la producción no, no mucho, va. No mucho, no mucho. El capitán Cuina acaba de llegar una miniatura, va a acabar del nivel del grado de él, va a marinerío. Marinerito, ¿cómo es Cuina? Marinillo. Marinillo, ¿eh? Mirá la que me lleve. Marinerito, ¿cuina? Cuando se va a un restaurante ya, a disfrutar de un coctel de conchas, pues uno lo ve servido, con limoncito y todo, pero no se muerda lo que hizo, el que la fue a buscar, el que andaba en la búsqueda de la concha, tuvo que andar metido en el manglar para ajustar la docena. No, no quiere mucho la producción, Cuina. No, ¿qué es malo esto, vos? Está malo el viverito, hay que poner una veda para que crezcan. Uy, que vaya esta concha, vos. No, mamá. ¿Qué es que llena yo? Dí, ma. Pero aquí no me tiene un gato por liebre. Quiero ver, vos. Quiero ver. Cuál, cuina, van las llolas más grandes. No, hombre, mirá, ve. Pues sí, pero ya no tiene. No tiene, mirá. Mirá, yo veo una, vos. Vígame, aquí mirá, ve. Ahí hay una. Mirá, ve. ¿Esta llaman arroceras, vos? ¿Arroceras? ¿Arroceras o en esta, ma? Sí, pero esta no tiene. Para los que dicen que Chucky no haya nada, ahí está la prueba. Esta sí, vos. Algunos incrédulos van a decir que en la bolsa la traía. Que allá te la dio debajo del agua. Ajá, que bambam me la llevó a dar. Debajo del agua, bambam, pero no es así. Allá de despiste ya le tiene otra. Yo no me sé que ahí me la damos, vos. Ardo a labor. Va a andar buscando conchas también, vacuina. Esta es tu, se hira las patas uno y los dedos. No, y la paciencia de andar buscando. También es como andar buscando algo que se te ha perdido. Esa es la que me lleve. Pero esa todavía no. Por eso es que ponen las vedas, mira por gente como vos. Sí, vos. Muy destructuosa, son. Miren la que me lleve. Demasiado vos. Chiquitilla, vos. Sí. La jamujita. Dejala, dejala ahí en el vivero. Para ahí, la jamujita de vuelta. Va. Bueno, seguimos en la búsqueda, vacuina. Dejate de aquí. ¿Qué es eso, cuina? Ese es un coco podrido. ¿Viejo ya? Sí. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Cangrejito, va. Cangrejito. ¿Está vivo? Sí. Y esa es la casa que él buscó. Sí. ¿Y se comió la carne del coco? ¿Se comió la carne del coco? ¿O no? ¿Solamente para vivirlo, cuca? Para vivir. De la casa, de la casa, de la casa. ¡Ay, me mordió! No le vayas a arrancar la tenaza, cuina. También, trabó los cargos. No, bebé. ¿Qué nada te soltó, pues? Sí, la piquita me está pegando. Son bravos, pa. Y está atacando con todo. Bueno, los muchachos siguen en la búsqueda del manjar de los dioses. Como son las conchas, ¿verdad? Ahorita la producción no ha sido muy buena, que se diga. Solo han encontrado esta grande y unas que otras pequeñas. No, 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 no. Por eso sí, vamos a ir al otro lado. Allá vemos a Keko. Por que eres así. Uno de los caidiles para las conchas. Keko, ¿cómo vamos ahí? De la mala, la marella. De la mala, la marella, va. Se marca mucho el producto. Ya se vuelva, son que si has conmigo. Prendamos esa brújula, pues, porque no nos está produciendo mucho. Tiene que ser de ser, que en temen, no ha provocado. hasta que las conchitas no las hayo aquí sale aquí la que nos va a aparecer a nosotros la concha regalado otra vez arrocera arrocera aquí yo soy el que no haya conchas por no comprarlas mejor para todos los amigos y suscriptores comentarle que acabamos de encontrar una casita aquí en el estero que no se asombren no es que aquí vive la cigüehueta porque la cigüehueta como dice Quina no vive en una casa como esta este lugar fue diseñado para hacer los viveros de conchas ahí está la cela metálica para que no saliera la concha pero yo les prometí allá eran las conchas de las conchas ajá dale pues así está la concha pero me arruinó ¿cuántas partidas? un poco de eso allá un cangrejo pero me mordió yo pienso que quizás Chicharito ha sido el más afortunado Chicharito ya debe tener sus 10 conchas allá abajo abatido hasta no le quiere dar la cara a la cámara porque no ha hallado ninguna jajajajaja no hombre si aquí solo piedritas se hayan ah no hombre ahí está camarones pero como hay piedras déjalo ir si los dejo ir porque es peligroso si ah cabal aquí está la malla mira si lograras pasar esa malla solo a traer fuera Quina si ahí está el vivero no pero siempre han de mantener ahí bueno todos nuestros amigos les decimos que la aventura de buscar concha burra se nos está frustrando porque no encontramos no logramos ubicar ahorita la mina la mina de conchas las almejas fueron más fáciles pero está contando más aquí podemos buscar un pescado así yo bien porque esta nutrición es que la concha de cayo qué esco fue de pura suerte o no es que parado aqui están los cangrejos ah aqui hay unos cangrejos a donde acá nos pones pero eso dejarlos hay veda tambien ahi esta ahi esta malo malo son fícaros jajajajajajaja tenes cuidado tenes cuidado te va a castigar dios y andate malo ahi dejate la cocha te va a castigar dios y andas con maldades ustedes ya vieron que yo a pesar de que soy un buen amigo a pesar de que he cuidado este muchacho desde que estaba chiquito yo le he dado de comer jelo 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 yo le he cargado pero si ustedes se dan cuenta no pierde oportunidad para causar daño no me puedo confiar de el ya vi ya no conseguieron una masada 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 pero ahi el marinillo marinerillo fue el que dijo que a las 3 ibamos a venir o no vamos a afirmar la teoría de del marinillo este que estaba diciendo que hay chilillo aqui y ya me pico a mi tambien si hay un poquito de chilillo para los amigos que no saben que es el chilillo el chilillo es lo que se conoce como el nombre de chichicaste de mar o medusa que es el propio nombre a veces se disuelven asi los tentaculos pequeñitos y quedan disueltos en el agua cuando uno se mete al mar o a los esteros se topa con el chilillo entonces a Dima le toco tempranito el chilillo a mi tambien me acaba de topar ahorita y 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 al menos al menos lo que querían aprender o querían conocer como se sacaba pues ya vieron como se saca verdad se sea como se haya verdad en el lodo a una profundidad bastante pequeña y pues es cuestión de tacto y de experiencia de la experiencia les dice a los compañeros donde donde está en base al movimiento en el lodo y ellos meten la mano escarpan y sacan la la concha fíjate que yo siento que más que yo pienso que más que experiencia quizás es suerte es suerte porque pues si si tenés la dicha de toparte con una de esas ya la hiciste pero aquí por ejemplo andamos caibiles que son experimentados y no han encontrado ahorita pues oye cabal porque así digamos que si metes la mano aquí la cuenta puede estar aquí y como metes la mano aquí nos da ya y 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 entonces más que suerte más que más que experiencia más que técnica es suerte verdad y y y y y y y y y